¡Hey! ¿Qué pasa, hijos e hijas de la vida? Bienvenidos una vez más a Duke Nukem 3D Atomic Version Aquí es donde lo dejamos, ¿vale? Vamos a echar un vistazo por aquí Creo que ya he hecho un vistazo antes, ¿verdad? Está todo descubierto No tenemos nada más Cerramos esto, algo que me gusta, que se pueden abrir y cerrar las puertas Aunque sea una gilipollece enorme, pero bueno, para algunos juegos tiene sentido ¿Cómo será? Eh, vamos a salir al exterior de la luna Buah, y enfrentarnos a ese jicho de aquí Ya creo que poco falta para esta pantalla Vale, vamos a hacer esto Ah, no, esta puerta está abierta y abrimos y ahora... Y aquí está esta parte tan chula ¿Qué coño? El tío volador, a ver si puedo currármelo Vamos, por favor Sí, señor Toma Idiota Vale, nos hemos cargado a ese tío Vamos a ver qué tenemos aquí Un montón de... ¡Me cago en la hostia! ¡Cierra! ¡Hostias! ¡Venga, venga! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Bueno, vamos a... Que si no nos vamos a pegar aquí toda la puta vida ¿Qué pasa, majos? Bien, si tienes pelotas ¿Vienes? ¿No vienes? ¿Qué coño van a venir? ¡Me cago en el... ¿Pero cuántos hay de estos? ¿Vos se ponen en el modo correr? A toda hostia, eso es Y vamos a atacarles tú Pero se han puesto un huevo, tío Se han pasado Explotes Ahí está Este pringao ¡Oh, no tengo municiones! ¡Municiones! ¡Hostias! ¡Pero soy un huevo! ¡Venga, uno menos! ¡Venga! ¡Hostia! ¡No tengo municiones! Pues... ¿Qué utilizo contra estos cabrones? ¿No? ¿Esto? ¡Cabrón! ¡Pero que esquivan! ¡Hijos de puta! ¡Míralo! ¡Está todo loco! Bueno, no pasa nada Eh... ¿Con esto? Es que creo que hay más por ahí Vale Vale, no hay más por ahí Vale, me gusta, me gusta el rollo Vale Entonces... Ahí parece que hay más mapa Pero no creo Ahí se corta el mapa Vale, me gusta, me gusta ¡Uf! ¿Qué han medallos y municiones? ¡Maño! A ver Cogeo esto Vamos a hacer esta ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ey! ¡Eh! ¡Escuves! ¡Tontao! Y también tengo una puntería bestial Vale, aquí hay algo ¡Wow! ¡Oh, qué rico! Creo que ha abierto Mira, ya está Ya no está Esa... Ese panel, ¿no? De... Energía que había antes Por aquí Me imagino que podría Caerme hacia abajo Pero no me hace ninguna ilusión Así que vamos a volver para atrás ¡Wow! Esto no lo había visto yo Nos cargamos A este retrasado ¿Qué onda coño está? Mira, nos habéis caído por ahí, ¿ves? ¿What? O sea, estoy escuchándole Porque escucho su jackpack Pero no lo veo ¿Qué cabrón? Ya no se aparecerá Cuando menos te lo esperes Bueno, aquí hay... Aquí ya está nuestro colega Que... Vamos a guardar un momento Si me dejas un momento Guardado Siempre que vayas a atacar Estos cabrones Guarda la partida Porque sabemos lo que pasa Sabemos lo que pasa Sabemos lo que pasa Sabemos lo que pasa A la tojo A joderse Sabemos lo que pasa Vale, estoy yendo un poco a lo loco Así Quita el modo correr ¡Eh! Es que también estos cabrones Te tiran las movidas verdes Y te deja la pantalla ¡Eh! Y te deja la pantalla Como también verdosa, ¿no? Que te impide ver con... Con normalidad Uno, dos, tres Y tarara Esta gana también es la hostia ¿Por qué no la uso tanto? ¡Uh! Ahí hay otro ¡Buy! Es de estos cabrones ¿Qué pasa? Vale Estamos... Bueno, ahí hay algo Extraño Vale Uh, qué mal rollo Un momento, por favor Vale, ya Es que estaba sonando El teléfono ¿Qué hace este idiota? ¿Qué me vais a joder a mí? ¿Qué me vais a joder a mí? No creo No lo creo ¡Ay! ¡Se hay huevos! Espera Quieto Ahí vi Vale, me ha roto ¿Y esto? ¡Hombre! Vale Esto es como una especie de guiño ¿Vale? ¿Habéis visto ¿Qué pone aquí? Jun Totemonolito Se asalta al monolito Este monolito Es el que aparece en una película Muy famosa, por cierto Es 2001 Odisea del Espacio ¿Pero qué se llama? Y es como referencia A ese que aparece Cuando aparecen los monos Lanzando el hueso ahí Chan, chan, chan Esa película también Aparece luego el monolito Vamos a saltar al monolito A ver qué pasa Pero vamos a llevar Un arma en condiciones Esta misma ¡Wow! Nos teletransporta ¡Hombre! ¡Si se pueden encoger los huevos! ¿Qué coño? Vale Bueno, no, no, no Eso es ¡Qué majo los huevos! ¡Me encantan! No penséis mal tampoco A ver Mira, que tenemos más munición De esta Y estos huevos no se pueden Toma ahí Vale Mira qué majo Estos huevos buenos ¿Se puede volver? Bueno, no quiero Bueno, sí Por salir de dudas ¿No? O sea Se puede Se puede volver Vamos a continuar Por este Este extraño ¡Oh! ¿Por qué me... ¿Qué pasa aquí? ¡Qué cabrones! Ahí ¡Hola, tetas! Buah, chaval ¿Qué pobres? ¿Qué le están haciendo A estas mujeres? No sé En el mundo de Dukenuken No entiendo Por qué Coño Hostias ¿Qué les hacen A las mujeres? Porque salen En todos los juegos Siempre salen Mujeres, ¿no? Como que Les atrapan Y les hacen cosas ¿No? No sé No pillo aún ¿Qué coño les hacen A las pobres? Pero esto no es normal, macho ¡Qué maja! ¡Qué maja! ¡Qué maja! Ahí va, que la he pisado A la aire Ah, no No se puede pisar ahí A la aire Nada Dejar a la pobre Aunque no sé Que es peor Dejarla así O matarla Bueno, vamos a ver el rollo ¡Wow! Ninguna... Ah, las 152 enemigos Y doles áreas secretas Sin encontrar Mierda Se puede utilizar también Bajo el agua Es increíble Que se pueda pisar Debajo de la uva Eso mola, mola Ahí va Una pezuña ¡Eh! Bueno, tengo bastante de... ¡Dios! ¡Oh! No tengo bastante... Capacidad de estas de... Joder Del traje de submarino Vaya como estoy hoy, macho Uno Casi me da Otro que me ha dado Y tú, que es por feo ¡Dios! ¡Esta arma es la hostia! Mira, más traje De puta madre Vale, aquí hay botones de estos Que es para meter un código Que no sé ahora mis papás que es Vamos a echar un pequeño vistazo ¡Mira, qué bueno! Vale Puertas Que no se abren Coño No se abren Eh... Vamos a echar un vistazo Esto siempre hay que jugar un poco así Con los códigos A ver si encontramos No 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 ¡Uy! Me han encontrado Mira, es este Ah, vale Ha bajado esto Y... Pues habrá que reinventarlo ¡Ahí va! O igual no Vale, pues igual no Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Sí Por aquí tampoco se puede pasar Pues no entiendo, tío ¿Qué tenemos que hacer aquí? No se puede... ¡Ah, mira! Eso es ¡Ay! ¡Ni! 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 ¡Qué bien! No se puede romper esto, macho Hay que hacer una especie de... De movida A ver ¡No! ¡Halo! Baja para abajo Cabrón ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Dame Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Qué coño! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! ¡Pero maño! ¡Hostias! ¡Qué jodido de la vida estoy! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Pero qué hijo de... ¡Pero se va toda hostia! ¡Está ando moneado! ¡Está ando moneado! ¡Hijo de puta! Bueno Ya vuelvo a estar otra vez aquí Parece increíble, chaval La cagada que se han pegado en este juego Que si mueres Y le vuelves a dar otra vez A reiniciar este mapa Apareces Sin las armas y sin nada O sea, se afirma absolutamente con la pistola Eso es macho, tío Pero que vaya puta mierda ¿Qué coño me estás contando? Vale Y esto de aquí Creo que solamente es para coger este puto arma Muy bien Scoobakear No, yo quiero esto Run mode Venga, hombre Pues no salte, salte Que te den Vamos a continuar por donde estábamos Que era donde el monstruito este El tocho Vale, aquí no era Y vamos a intentar matarlo Aunque no se como Ya he guardado así que no hay problema Voy a intentar hacer Lo del pulpo Ahora aquí Mira, mira, mira Sufre ¿Pero qué coño, tío? ¿Por qué explota eso? Vete a la mierda Ahora por lo menos está muerto Allá, hostia ¿Pero qué coño es esto, tío? Hombre Todo sea por quejarse Qué bonito Vamos a continuar esto Santa mierda Vaya zona Majos Ir viniendo, ir viniendo Ir viniendo para aquí No nos cortéis No se me gusta No se me gusta Mira qué majo Hay mucho mangarrián de estos Muere También ¿Cómo puedo ser tan bueno? Por aquí Mira, mira Ah, mira, sé que se puede ¡Hostias! Me encanta cuando se aplasta debajo del agua Y es bestial ¿Esto qué coño? Ah, mira Aquí es por donde Vale, aquí es lo de antes Perfecto Desbloqueado Ahí va Por aquí Vamos para allá ¡Epa! Perfecto Por aquí ya sé que no se puede ¿Ves? Aquí no se puede Sumergirse Pesadilla Vamos ¡Uh! Y no le da ¡Epa! Que me da Con esas mierdas Verde es que no sé si te hace mucho daño Pero Ahí estamos Madre de Amor hermoso Qué pesadilla Última esto como apunta a donde le salen los cojones Pues más telar aún Vale, ¿dónde estáis? Me cago en cierto ¿Os está pitado esto? Mira huevos ¡Oh, los huevos! Pues me vais a comer Los huevos también ¿Qué coño? ¡Oye, oye, oye! ¿Qué da esto? Con seis Cinco Esto ¡Miascas! ¡Ay, que he matado! ¡Qué pobre! Vale, en este juego Cuando matas a estas muetas A las muchachillas Si te apiadas de ellas y las matas Eh... Pues te parecen bichos Básicamente No hay nada más No hay nada más Aunque saltes No ¿Pero qué? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿What? 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 ¿Qué desentrenado estoy? ¡La hostia! ¡Venga, hombre! Vale, me hace falta vida Sí o sí O sea Por cojones Mira Desgraciado Aquí hay Algo que ha abierto Y no sé lo que es La verdad Y estas cosas Ayudan mucho Porque Aquí puedes ver Lo que es abrir ¡Ah! La otra puerta Seguramente haya abierto Vale, vale ¿O no? ¡Hostias! Otra puerta Hay abierto Vale, creo que va a hacer este Va a salir un poco más rápido De lo normal Porque creo que en este capítulo Ya es el monstruo final ¿Vale? De esta parte De esta parte, claro Vida De puta madre Vale No se abre De puta madre Pues que coña abierto No lo sé Cojones abierto Majo Vale Yo creo que habrá que ir Por ahí No Un modo de off No Toma Hostias Vale Ahora sí He guardado Quiero coger eso Me cago en la hostia Oh, cago en la hostia No, 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 no Uf, uf No, 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 no Wow Hola, hola, hola Eso ha volado Wow Bueno, ahora Sí, sí o sí O sea, ahora está el monstruo final aquí Mira que majo va a estar Vamos a coger Vamos a Ponernos bien de armas Mira aquí, cosas Mira, Jekpa Qué bien nos siente esto Hostias Menos que el otro What ¿Dónde está? Oh, oh, oh Mira esto qué bueno Bueno, ya tengo No jodas Ah, esto se habrá abierto ahora Vale, vale Pues amigos míos Ah, por cierto Había descubierto una cosa Esto ¿Ves? Como hay otro Con rojo Pero no tengo munición Vale Este rojo de munición Este de aquí que veis ahora Este Lo que hace Es en vez de encoger Lo agranda hasta que explota Está muy bien Pero no tengo munición de esa Y no sé cómo se consigue la verdad Bueno, vamos al rollo Vamos a acabar Ahí va, ahí mierda Con esta bestia Vamos a guardar Y al rollo ¡Qué miedo! ¡Míralo! ¡Qué cojones! ¡Qué bueno! ¡Hostias! ¡Mierda, mierda! ¡Ah! ¡No, Roberto! No pasa nada Porque vuelvo a estar aquí Venga Sal de tu escondito Desde que te... Desde que te... Venga, chaval Estás flipando Soy excesivamente bueno para ti Coge esto, coge esto Y sal de aquí ¡Mira, Diego! ¡Sí! No, pero no te quedes ahí atascado No tengo municiones No pasa nada ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Qué esquivamiento! ¡Oh! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Sí! Bueno Sí, señor Este que mostro que veis ahí Y esa cabeza Es la... Creo que ya lo hemos visto antes Es la del boss, boss, boss Totalmente final O sea, la del último, último Bueno, último, último no Porque luego le añadieron Otra nueva campaña Pero bueno Y con esto Pues hemos acabado Esta segunda Segunda campaña ¿Vale? Ahora La siguiente seríamos Srapen City Srapen City Que está bastante, bastante chula Si es la que yo creo que es Con una especie de Como de Hollywood ¿No? De ahí incluso O pantallas de cine Y bueno, hay movidas así Espero que os haya gustado esta A mí la verdad es que Esta en la luna Me gusta mogollón Pues solo Me lo he hecho de estar En la luna En el espacio Y esas movidas Yo creo que es bastante acertado Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor acertarlo Con un buen Acercharlo Echarle un buen like Y en el caso De que os guste Pues nos veremos En el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.